Los rusos nos encanta la música y la cultura latinoamericana. Katia, pero ¿qué tal la letra? Quizás no entienden de qué hablan las canciones. ¿Qué tal todo este tema de ver a las mujeres como un pedazo de carne, mucho eroticismo y como que, ¿cómo afecta eso a la sociedad en largo plazo? ¿Qué opinan los rusos sobre esto? ¡Pum! Vamos a hablar de esto hoy. He recibido un par de comentarios y en verdad tengo mucho que decir. Así que vamos a darnos un paseo. Estoy en mi ciudad natal y, bueno, me he quedado por dos semanas en vez de un par de días. Y acabo de volver del campo. Ahí también ponía música en español y en inglés un poquito. Y vamos a ver si en verdad aquí es algo que se tiene que considerar porque en Latinoamérica ha llegado muy lejos el tema. O quizás no es la letra el problema. Me senté en un lugar hermoso para tener esta charla. Básicamente estamos hablando del código cultural y es algo que también está cambiando con el tiempo y es interesante. Primero, si no has visto aún mi podcast de la cultura y el idioma ruso, justo la vez pasada, en el capítulo 4, hablé de las novelas. Y tiene un poco que ver porque las novelas es algo que muestra la vida. Y la vida un poquito más íntima, personal de la gente de otras culturas. Por lo general, las personas por el mundo siguen siendo humanas, así que más o menos vivimos igual. Pero hay ciertos códigos, o sea, formas de pensar, que tú crees que si es así, entonces es así. ¿Ya? O eso es normal. ¿Eso está permitido o no está permitido? Estas cosas sí pueden ser un poquito diferentes. En esto también está la diferencia que nos atraemos, pero también es algo que nos impide comprendernos a veces. Entonces, cuando yo era niña, justo salimos de la Unión Soviética y el tema de cualquier relación así, o un personal, no era algo público. ¿Sí? Y entonces se sentía mucho, yo crecía con los canales de, digamos, música, que comenzaban a poner muchas cosas de estas, las de mujeres bailando y Britney Spears. Yo como que crecí viendo eso. Pero ahí es el show. ¿Ya? Y yo quiero que también nosotros con ustedes separemos bien la parte artística de la parte vida real. ¿Qué significa vida real? ¿Cómo es la Britney Spears? En su ejemplo, ¿sí? En sus decisiones en la vida real. Ustedes saben, yo no sé muy bien, en verdad. Y no que me importe. ¿Sí? Pero en este canal nos importa la vida real. ¿Sí? Nos queremos enterar un poco más de las personas porque ustedes se muran acá, ustedes aprenden el idioma, ustedes como que están interesados en conocer justo esta parte un poquito más real. Así que, serie, la novela, tampoco muestra todo, todo. ¿Ya? Y bueno, yo también estoy delestando un poco la mente rusa que yo la encuentro un poquito más, ¿cómo decir esto? Tipo el caso de Latinoamérica. El tema es bien transparente. Tiene la cultura, digamos, de las energías bajas, bien presente. Eso no significa que no haya gente inteligente, que no... Está... Está... Bueno, están muchas cosas, ¿sí? Y hay gente de todos tipos. Sí, sigue siendo ahí el problema de mucha gente pobre. Eso influye a que, obviamente, lo que se consume, la música, está dirigido a la mayoría. ¿Ya? Pero aquí es igual. Aquí es igual. ¿Sí? En el sentido de que, claro, el nivel de cultura y educación es mayor, ¿Ya? Pero tampoco la gente viaja mucho, tampoco... Para mí, aquí, lo importante es ser consciente. En mi caso, cuando vi, no sé, las canciones de Romeo Santos por Instagram, y que unas niñas de tres años están bailando este tipo de música, para mí es chocante. Porque aquí no sería normal a un padre y su esposa, a los papás, no van a bailar frente de su hijo. Al menos así mostrar su amor no es algo típico, ¿ya? Y ahí, como una niña, puede ya de tres años, ya bailar reggaetón. Y eso como que va mucho al tema de, ok, eso es tipo erótico, eso ya tiene que ver con sexo, y sexo es de los adultos. Y aquí como que va más separado. Si está bien eso, sí, creo que está bien. Ya tiene que haber cierta etapa de crecer, y sí, o sea, considero que tiene que haber reglas con eso. Pero lo bueno es que ahí, de hecho, más extranjeros también, conozco extranjeros de otras partes, y en Europa sentía que también este tema era mucho menos prohibido, y era tan normal hablar de eso, como que, sí, estar contando, que no, es nada más que ir a tomar, no sé, una cerveza con amigos, y puedes contar de la misma forma tus experiencias. Bueno, que aquí no se cuentan así, digamos, oh, tienes que tener nivel de confianza con tu mejor amigo, con alguien, ¿a quién le vas a contar de esas cosas? O al menos se considera más romántico, más especial, más así, ¿me entiende? Por lo general, por cómo yo lo percibo. Pero, el nivel de conciencia, yo creo que es bueno también tomarlo como usted, es como algo normal, ¿ya? Porque, ¿qué sucede? Cuando viajamos allá a Latinoamérica, yo conocí Brasil, por ejemplo, ahí, mi amiga estaba viviendo allá, y me cuenta, ok, Katy, aquí tenemos la cultura como medio de cuerpo, de sexo, como ella estudiaba en la universidad, y me dice, como teníamos, no sé, día de promociones, llegó la empresa de preservativos, y no estaba dando gratis preservativos, no va a pasar en Rusia, jamás, jamás, va a pasar en Rusia, ¿ya? Que en la universidad te estén dando... Y, ¿es bueno o malo? No sé, comparten comentarios, porque ahí está siempre el límite, el equilibrio, ya de, como que la cultura, y, la normalidad, algo permitido hablar fácil de estos temas, quizás, aquí comienza, algo que se educa en otras partes, o, no sé, no sé, en mi caso, simplemente fue sorprendente, nosotros como que, ¿eh? ¿what? Sí, y como viajas ahí por la playa, y ves, no sé, una estatua del trasero femenino, y entonces, como que esto, creo que lo había mencionado por acá, pero, me entiende, este tipo de ejemplos de como que, tenerlo bien así presente, y, por lo que percibo, muchos de ustedes se quejan, de que, eh, perdón, pero, tanta carne, ¿para qué? Como que no somos animales, ya crecimos, ya tenemos cultura, y creo que la cuestión de la cultura está, sí, porque se trata de cultura, y cultura en varios sentidos, cultura en, quererte a ti mismo, en valorar a ti mismo, o tener educación, y de eso depende también con quien te metes, al final, sí, con quien eliges a casarse, sí, no sé, ahí están los valores también, de los valores quiero hablar primeramente en este video, ya, porque al revés, cuando uno no está consciente de que, en verdad, es un tema muy importante, del cual depende tu felicidad, al final, tu salud, varias veces, tu vida, depende también de cómo te puedes, te sabes manejar en tu vida amorosa, si terminas, no sé, en relaciones raras, si terminas, como que, sin pensar, sin elegir lo bueno para ti, y eso es bastante, bueno, es también parte del crecimiento de educación, no significa no cometer errores, pero significa así, aprender de ellos, y por ejemplo, en los videos de parejas, yo, igual, en toda cultura, hay más o menos dos tipos de personas, como si, así de, obviamente, generalizando, pero dos tipos de personas, en plan, que alguien está más sensato, más como que, piensa, ya, y otros que andan más, con los cuales, es difícil imaginar algo serio, y familia, por ejemplo, es un proyecto serio, es un proyecto bien difícil, y tú, como que, quieres comportarlo con alguien confiable, y aquí, como que, veo esto, las parejitas, que las rusas, por ejemplo, por no tener conciencia, de que, si bailas con un tipo, te va a pasar, que te va a gustar, pero luego, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Sí? Bueno, ustedes también están generalizando, tipo, no, cualquier tipo que baila, es malo, de esto quiero hablar, de esto quiero hablar, porque no estoy de acuerdo, y yo justo, quizás, me equivoqué también en esto, en tener como mi, mi imagen de valores, y mi percepción, de que, en verdad, el hecho de que yo bailé, y yo bailé, cuatro años, pero para mí, nunca ha sido, un lugar para buscar relaciones, nunca, ¿ya? y lo digo en serio, ¿sí? como, no, ni siquiera hacer los nombres, ni siquiera, o sea, una cosa, no tiene que ver con la otra, ¿ya? y, por eso, para mí fue lo más normal, creer, que una persona, que entra a una relación seria, puede, no sé, ser libre, en todos los sentidos, ser libre en su vida, pero, eso no significa, que me va a engañar, ¿ya? y creo, que la decisión, como que, de, falta de conciencia, de las rusas, por el tema prohibido, no sé, como que no, tenerlo un poco así, al final, ser ingenua, no conocer la vida, y, yo dividiría, estas dos cosas, ¿ya? dividiría, como que, experiencias, y, algo serio, y creo que, aquí, aquí faltó un poco, en la mentalidad rusa, porque nos metemos, muy al fondo, con la cabeza, a la relación, como dijo Irina, la mexicana, ya, como algo, uy, mi futuro esposo, tal cual, ya, como que soñando, ya los hijos, y, no entendiendo, que, por otra parte, eso no significa, lo mismo, imagínate una unión, de alguien que piense, que es algo serio, y otra persona, que solo dice, bla bla, y te ahumo, los ojos, y, ¿qué pasa? que, yo veo que, como que, cuando dicen, critican esto, de la música, siento que, quizás, es porque se ha reflejado, en su sociedad, ya, y la nuestra, quizás, todavía no, y tenemos chance, de salvarnos, algo así, percibo, quizás me equivoco, y vamos a hablar de esto, por favor, ahora, porque, para mí, todavía, si me ha afectado, esta música, sí, me ha afectado, las novelas, ahora estoy, como, vuelvo a ver, mi novela, de antes, y, las veces que la vi, cada vez, la percibía distinto, pero ahora, cuando hablo del idioma, sé, los contextos, sé, ya, de psicología, sí, me maduré mucho, y, y, ahora, estoy viendo eso, como, un teatro, en verdad, un teatro, sí, pero, antes, no conociendo la cultura, yo lo vi como algo interesante, como algo de, emociones, emociones, sí, aquí lloro, aquí, guau, pasiones, y, hoy en día, como que, está claro, que, funciona mal, sí, claro, está exagerado la serie, pero, ¿cómo es en la vida real? ¿Por qué, se quejan tanto, con todo el respeto, lo digo, sí, yo no, tengo amigos, amigas, en todas partes, pero, ¿por qué generalizan? Dicen, las latinas no quieren relaciones buenas, te engañan, las mujeres mismas, como que, en verdad, se ha vuelto en, en algo, gracias a la música, o la música, simplemente refleja algo, que, ya, era así, y, si creen que eso, a largo plazo, de verdad, puede afectar, porque aquí, gracias a la ingenuidad, yo veo que, una, se puede casar, con el tipo, que, justo, va a la segunda categoría, casarse con alguien, que, va a ser un problema, más que, socio, ya, va a ser, como, una piedra pesada, y, simplemente, el hecho de, tener a alguien, puta, mejor estar sola, que, que tener un peso, aquí, de un niño infantil, y yo lo percibo, también, de esta forma, que, yo puedo subir videos, por ejemplo, subí el tren, la tendencia, Instagram, de, Rosa, que linda eres, y ahí, está bailando, con la cadera, y eso, y por un lado, todo el mundo, lo toma súper normal, ya, pero, está, no sé, un comentador, ahí, inteligentísimo, casado con una rusa, y me escribe, ah, estás perdiendo, tus valores, y, mira, te está afectando, mal, la música latina, y, ya, no vas a tener, lo que valoramos, tanto, de las mujeres rusas, primero, el arte, el show, la vida real, el hecho, de, bailar, o, expresarte, no significa, directamente, perder valores, y yo siento, que aquí, no nos entendemos, que, para ustedes, esto ya, es el símbolo, de malos valores, sí, pero, aquí, si, las mujeres, aquí en mis entrevistas, dicen, vamos a los bailes, para bailar, es porque, bueno, quizás no son, al 100% conscientes, de que, como que pretende, el baile en sí, pero, se ha formado, una cultura, de que, todos lo toman normal, es un arte, ya, si se puede, ya, y, y, si habrá gente, que va a encontrar, parejas allá, pero, no generalicemos, no, no significa perder valores, para nada, para mí, no sé, yo, de hecho, tengo miedo, de grabar un video, un poquito más, no de twerking, pero, algo más, tipo, bailes, se llama, strip, pero, algo más así, muchas rusas, hoy en día, lo bailan, porque, la tendencia, se abren, pues, antes estaba prohibido, hoy se puede, y todos, como van ahí, por la energía femenina, está bonito, a los hombres les encanta, como que, que las mujeres se abran más, porque se sepan mover la cadera, Dios mío, porque, cuando yo iba a reggaetón, y las gemas nos miraban, como que, ¿qué es esto? son como de madera, Dios mío, que, ¿cómo viven? ¿ya? y entonces, como eso se está abriendo, hoy en día, si hay personas, que, pues, se meten ahí, porque tienen pocos valores, o, no son, no sé, muy, ¿cómo digo? culturalmente, no sé, es que, decir decente, no quiero decir eso, pero me entiende, si hay personas así, pero, voy a volver a repetirlo, ahí, quizá, tienen otras realidades, ya, quizás, ya duele, porque, cuando, no sé, lo experimentas tú mismo, en verdad duele, ¿ya? y es como que, lo que veo en la novela, el hecho de seducción, como arte, primero lo felicito por eso, porque, es la vida también, o sea, tenerlo prohibido, tenerlo como bloqueado, como yo lo vi en Rusia, pues, mal, porque, tu novia te va a dejar, porque eres aburrido, o, no sé, uno quiere ser normal, ya, también, entonces, tenemos que encontrar el equilibrio, pero, los felicito por su energía baja, que, esa es también energía de vida, sexualidad, es algo que nos da vida, en todos los sentidos, los niños hacen de esta energía, y, si tienen que estar, ustedes ya la tienen, le falta más energías de arriba, un poco más de, 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 pues, inteligencia, cultura, todo lo que falta, pues, ¿sí? y ya espiritualidad, ya tienen, solo que ahí tienen como más seguro esta parte, no sé si estarán de acuerdo, y aquí, al contrario, estamos aquí, no sé, estudiando, así, serios, ta, ta, pero nos falta, pues, vivir la vida, relajarnos, por eso está el equilibrio, pero recuerden, cuando buscan pareja, cuando buscan amigos, cualquier persona en su vida, buscarla solo, por lo que te falta, sí, temporalmente es normal, pero, queremos desarrollarlo en nosotros mismos, para luego encontrar una persona, que ya esté llena, que no le falte nada, para, para que tú le des algo, ¿me entiendes? como que veo que funciona, porque, ok, me falta seriedad, voy a encontrarme una mujer seria, y yo había hecho este error también de mi vida, como que, uy, este chico es tan serio, que bueno, al lado de él, voy a ser también muy seria, pero en verdad, tú tienes que convertirte en una persona seria, tú tienes que estar seguro, de que quieres algo, una familia, pues, eso tiene que llegar, para ti, no a la persona con quien estás, y tú estés aprovechando su seriedad, y ella que no se entere, pues, así funcionan cosas sanas, y al revés, yo veo que, ah, una rusa se casa con alguien que siempre anda, ay, vivir la vida, la, 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 y, y qué, porque tú misma no te permites descansar, y él sí te saca las fiestas, pero, no es una persona confiable, no es una persona, bueno, que está de tu nivel, si quieres, varias veces no está de tu nivel, y tú solo la buscas por lo que a ti te falta, es algo muy nuevo para mí también, que descubrí, que, eh, encuentras en las otras personas, partes de ti, y varias veces, son las que todavía no tienes desarrolladas, ¿sí? y yo encuentro gente en Instagram que justo no tienen vergüenza para bailar, por ejemplo, yo digo, ¿por qué yo tengo vergüenza para bailar? ¿sí? los mismos amigos me dicen, Katia, ¿cómo, por qué no te sueltas? ¿por qué siempre como andas así? pero, es por eso, es por eso que, alguien me dijo que una cosa significa la otra, pero no, pero no, ¿sí? y yo no tengo, yo tengo que, justo, me gusta la gente, que tiene algo que yo no tenga, pero eso no significa que yo tenga que casarme con esta persona, yo, pues, voy a ir hacia allá, no sé, voy a bailar más, hacer algo con mi cuerpo, porque es al final, como tu alma está reflejada en el mundo material, sí, básicamente eso quería decir, yo cuando fui al evento de reggaetón en Moscú, ahí vi justo a los rusos soltarse como locos, ¿ya? ¿no tenían los mismos complejos que yo, que ya me habían dicho, oh, ta, 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 que fome, que estos bailes, y quién me lo había dicho, los mismos representantes de la cultura de celos, de, de, de eso, ¿no? de este jueguito, de saber que, pues, tu palabra no vale nada, y puedes hacer el papel, pero en verdad, cometer todo esto que estás pretendiendo no hacer, tú mismo cometerlo, y mucho peor, y, ni siquiera tengo, cuando estoy bien, en mi normalidad, no tengo celos a otras mujeres, si hay muchas mujeres lindas, pero, es bonito, la vida es así, como frutos crecen, la gente puede ser sexy, puede ser bonitas, no hay que enloquecernos por, por lo que hacen los demás, pero sí hay que elegir para nosotros mismos, algo que vale la pena, alguien que te elige, es un video para otro, tema para otro video, pero, es así, ya, yo, sinceramente creo en conexiones de almas, pero eso solo es posible cuando, tú, pues, no buscas a alguien para, para que te dé algo, y la otra persona no está buscando, porque, tú tienes la seriedad, tú tienes, la no seriedad, ya, cuando tú, estás bien contigo mismo, ahí funcionan las cosas, que ya duran, que ya, simplemente, no sabes cuánto van a durar, porque, todo viene y todo se va, todo, todo en la vida, pero, sí puede ser, puede dar frutos, mucho mejores, sí, puede dar, hijos deseados, que, les va a dar educación, les va a enseñar cosas, y cada uno es bonito en su, en su personalidad, ya, no hay gente mala y buena, pero, sí, los valores, es algo que, yo creo que ustedes pueden aprender de nosotros, yo creo que, eso de, simplemente, el hecho de, no, no sé de mentir, pero, decir, lo que sinceramente quieres decir, decir lo que sinceramente quieres decir, y eso aplica a los negocios, los rusos, los rusos no te van a respetar, si no cumples con tu palabra, ya, claro, sí, bueno, van a entender que es otra cultura, si llegas tarde, van a entender que, ok, sí, no pasa nada, pero, al final del día, eso, por nuestra parte, es ingenuidad, sí, el hecho de creer, en algo que, en verdad, ya muestra que no se va a cumplir, pero, por otro lado, de su parte, simplemente, comenzar a ser honestos consigo mismo, ya, no hace falta, pretender, ya, este juego, es bueno para las películas, las películas, y ni siquiera, quiero verla mucho, porque, me va a contagiar, con esta, forma de pensar, rarísima, que va derecho a la tumba, no sé, es muy, no es sano, vivir así, no es sano, que tú sepas, que lo que tú estás produciendo, con tu boca, tú mismo, no te lo crees, porque eso, cree desconfianza, contigo mismo, eso es lo peor, es lo peor, ya, no sé, de qué dinero, están pensando, en qué están soñando, si no está esta conexión, cómo, cómo puedes soñar, en algo, si tú no, no sabes, si lo que tú mismo estás diciendo, es cierto o no, así que eso, encontramos nuestro equilibrio, la vida es bonita, toda la gente es bonita, y por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy agradecida, por todas las experiencias, que las he vivido, porque la gente se prohíbe, vivir cosas, y no es su caso, creo, en su mundo, en su mundo van más allá, a tirar su pelo, voy a atreverme, y si logran cosas, gracias a eso, pero ahora toca ya, como que, comenzar a escribir, este contrato contigo mismo, qué vida quiero vivir, quién quiero ser, y cómo permito tratarme a mí mismo, y de eso depende todo lo que te tratan los demás, trabajo, pareja, amigos, sí, y les deseo todo lo mejor, en verdad, cada uno tiene su camino, y si necesitan cualquier, cualquier consejo, con la mentalidad rusa, me pueden dejar en comentarios, y siempre los leo, y desde septiembre a diciembre, voy a hacer un curso, que esta vez voy a, cumplir con la demanda, y voy a ofrecer algo más que el idioma, sí, todo lo que quieren conocer, señoritas, señoritos de Rusia, amistades, que quieren conocer la cultura, eso va a ser un curso, de cómo, cómo hacer, en relaciones y amistades, los invito a inscribirse, a la lista de espera, bueno, va a ser un canal de telegram, del evento, y desde ahí, voy a compartir los materiales, primero, va a ser un evento gratuito, un entrenamiento, donde ya enseño los bases, y los que van a querer, aprender de verdad, van a entrar al curso, de cuatro meses, y basado en las frases también, que pueden usar frases, pero también saber cómo funciona, espero les haya gustado el video, hace mucho lo quería compartir, pues, trabajen los valores, y no se limiten, en expresar su ser, en formas dramáticas, inventadas, o sea, el arte, para mí, todo lo que es escribir, todo lo que es, sí, expresa, ayuda a salir a esto, y eso, te ayuda a mantener, tu personalidad, el equilibrio, de lo malo, de lo bueno, conocerte a ti mismo, y desde allá, tener más certeza, porque, necesitas confianza en ti mismo, para tomar las decisiones, para tu vida, si en dos días, vas a estar infeliz, por tu decisión, de haber entrado a una relación tal, eso va a hablar de tus valores, aquí, no aquí, en el arte, nos permitimos el drama, en la vida real, menos drama, los quiero mucho, a mi Instagram es Katia Turru, estamos en contacto, y gracias por su atención, y gracias por su atención,